Cusco amaneció con una intensa caída de nieve que ha llevado a que se suspendan las clases escolares en algunas partes de la región. La Gerencia Regional de Educación de Cusco confirmó la medida. La disposición busca velar por la salud y el bienestar de los alumnos, profesores y administrativos. También se han registrado bajas temperaturas en la región. Son 13 unidades de gestión educativa local que ordenan que se realice trabajos remoto o virtual hasta que se imita un nuevo reporte del clima. La UGEL de Cusco, encargada de administrar esta provincia, informó que los estudiantes se ven dificultados de acceder a transporte público por las condiciones climáticas. La inesperada nevada también ha afectado campos de cebadas, trigo, haba, quinoa y maíz en las referidas provincias, una situación que perjudica a cientos de agricultores. Gracias por ver el video.